Nació el 31 de agosto de 1924 en México. D. F. Actor de carácter. Debutó en el cine en el año 1950 en la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Luego trabajó en el teatro y la televisión. Incursionó en el doblaje dándole voz a San Bigotes en las caricaturas clásicas de los Looney Tunes. Falleció en el año 1989 en México. D. F. A los 65 años de edad.